Bueno, se encuentra en este espacio en la entrevista de Cabe Noticias, el diputado Javier Bolaños, coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente de la Junta Política de Gobierno. ¿Cómo te va? Saludo, Javier. Un gusto saludarte, muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, hoy presentaste una iniciativa, vamos a empezar con este tema, hay otros que me gustaría abordar, pero particularmente iniciamos con esta iniciativa para instalar centros lactarios en las áreas de trabajo, en los sectores públicos y privados. Así es, Salvador, es un tema que reviste sin ninguna duda la mayor importancia. Se trata de impulsar para que a nivel de ley se obligue a los diferentes centros de trabajo públicos o privados, es decir, oficinas de gobierno federales, estatales o municipales o del área privada como despachos, fábricas, no sé, de tiendas de autoservicio, etcétera, espacios en donde las mujeres que están con bebés, que tienen a sus bebés, pues tengan espacios dignos, higiénicos, discretos, donde puedan darle el alimento a sus hijos. Ha habido cuenta que, todos sabemos, la etapa de los bebés, la etapa de la lactancia es sin duda fundamental, muy importante, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de la propia realización e identificación de la madre con el hijo y sobre todo también de la integración de una familia. Entonces, lo que estamos buscando es que se pudiera generar esta ley, reitero, para garantizarle a las mamás que puedan tener espacios adecuados para poder alimentar a sus hijos o, en su defecto, si no pueden tenerlos con ellos durante la hora laboral, pues que puedan almacenar el alimento para dárselo posteriormente a sus bebés. No sé si lo sepas, este es Salvador, pero en el estado, poco más del 20%, 22% por ahí, de los hogares en Morelos son sostenidos por jefas de familia, es decir, por mujeres que trabajan y sostienen a su hogar, evidentemente, pues esto es un dato muy importante. También, cerca del 65%, 70% de las mujeres del estado adultas trabajan o desarrollan alguna actividad económica y, pues evidentemente, más allá de que siguen recibiendo denuncias en torno a que hay patrones que ante el embarazo de una mujer buscan presionarla para que renuncien o dejen su trabajo, lo que estamos buscando es todo lo contrario, que tengan condiciones adecuadas en esta etapa tan importante de su vida y que, consecuentemente, puedan tener, no solamente el tiempo, sino el lugar adecuado para alimentar a su bebé de la mejor manera que, sin duda, es la lactancia. Hoy, esta falta de espacios obliga a las mujeres, a las mamás, a tener que contratar o a una persona o, en el peor de los casos, a irlos a meter a una estancia infantil. Y no dar respecho, y no dar respecho, y esto, evidentemente, también afecta mucho a la salud del bebé. Un bebé que recibe leche materna, que es amamantado, pues, tiene muchas defensas, tiene una perspectiva de salud muchísimo más alta que aquellos que toman fórmula o que no reciben el alimento de su madre. Entonces, reitero, podría ser como me lo decía una señora el día de hoy en el Congreso. Oiga, parece ser esta una iniciativa muy sencilla, muy simple, pero no sabe la importancia que tiene para las que no tuvimos la oportunidad de alimentar a nuestros bebés con el riesgo de perder nuestro trabajo. Entonces, a mí me parece que es algo de la mayor relevancia y ojalá y tengamos el apoyo de los compañeros diputados. ¿Requería de una inversión para la construcción de infraestructura? Totalmente mínima, no es más que un espacio, reitero, higiénicamente adecuado, limpio, pues, para el caso de las mamás que necesiten almacenar el alimento, bueno, pues, con un pequeño refrigerador ahí que se instale y no necesitan más, un pequeño mobiliario y no necesitan más. Pero con esa poca inversión generamos un, reitero, un espacio digno, pues, para que las madres puedan darle el alimento adecuado a los bebés y, por supuesto, también, sin duda, es una de las partes más importantes de la realización de las mujeres como madres, ¿no?, y de los bebés en la identificación y con penetración con su mamá. Iniciativa que será discutida ahora en comisiones. Ya se presentó, se va a discutir en comisiones y yo espero que salga muy rápido, porque además decirte que recibí una gran cantidad de comentarios positivos por parte de los compañeros diputados y seguramente nos van a apoyar en esta iniciativa. Hablando de necesidades, diputados, tú conoces muy bien el tema. La crisis de agua en Cuernavaca, esta semana, la agenda la marcó, lo que padecieron durante 15 días los vecinos de los patios de la estación. A mí me parece, fíjate, como dice el dicho paradójicamente, es la gota que derramó el vaso, o más bien la última gota que quedaba en el vaso. Realmente lamentable, muy lamentable lo que está pasando en Cuernavaca. Ya no, todos los días hablamos de infraestructura urbana destruida, de luminarias apagadas, de falta de mantenimiento, de servicios públicos municipales caros, que nos incrementan el predial de una forma desmedida, y hoy está el Zapag. También no hay día en el que no se reciban quejas de falta de servicio, en Lomas de Cortés, en La Lagunilla, en la Colonia Plan de Ayala, en Acapancingo, recibe una gran cantidad de que ven en Vista Hermosa, que estuvieron más de dos semanas sin agua, y hoy pues la estación, la gente de la estación, que la gran mayoría no tiene espacio para almacenar de manera adecuada el agua que reciben, o la poca agua que reciben, pues ahora resulta que estuvieron casi tres semanas sin recibir el líquido, y la desesperación, pues provoca reacciones como las que padecimos el día de ayer, aquí en Cuernavaca, prácticamente colapsada gran parte de la ciudad, y evidentemente con el enojo de mucha gente que se le hizo tarde para llegar a sus citas, pero comprensible en la desesperación de quienes han pasado tanto tiempo sin recibir vital líquido. Bueno, decirte, Salvador, al ZAPAC ya lo quebraron, financieramente hablando está quebrado, técnicamente hablando, pues sin recursos es muy poco lo que pueden hacer, yo espero de veras que la autoridad municipal tome cartas en el asunto, que tomen decisiones, que revisen primero técnicamente qué deben hacer, para que no pase tanto tiempo en que reparen una bomba, hace algunos años la reparación de una bomba lo más tardado era sacarla, para meter una de repuesto y no te tardabas más de un día. O sea, horas. Horas, eran horas, hoy tardan dos y hasta tres semanas, porque la bomba que sacan la tienen que llevar al taller a reparar, y luego conseguir el dinero para pagar la reparación. Es realmente lamentable, muy lamentable lo que está pasando con el sistema de agua de Cuernavaca, el personal que trabaja ahí es un personal valiosísimo, los trabajadores, los operadores, los fontaneros, yo los conozco, yo estuve trabajando en el SAPAC, y desafortunadamente hoy me parece que no tienen el apoyo suficiente, y desgraciadamente hoy el SAPAC es de las dependencias de municipales que están recibiendo una gran descalificación por parte de la población, porque el servicio realmente deja mucho que desear. Ya no hablemos de obra nueva, de redes de distribución nueva, ojalá y alguien nos dé un dato, pero no creo que se haya construido absolutamente nada. ¿Se puede detectar cuando una bomba está ya en su etapa final de vida? Más bien lo que está faltando son trabajos de mantenimiento, son trabajos de prevención, las bombas como todos los técnicos le llaman todos los que son fierros, pues normalmente no tienen palabra, porque tú estás preparado para detectar síntomas que te hablan de que se puede generar una descompostura, ya sea que se incrementa el amparaje en la superficie, o que vibra el pozo cuando está produciendo, en fin, hay varios síntomas que tú puedes ir leyendo, detectando, y que te hablan de que puede ocurrir algo. Incluso cuando un sistema operador de agua se está operando eficientemente, con los recursos aplicados a donde debe ser, tú puedes inclusive mandar agua de otros sectores a donde te está faltando porque falló una bomba. Pero cuando son varios los pozos que, por esa falta de mantenimiento, por esa falta de inversión, por esa falta de atención, están fallando, pues colapsa, colapsa la red, y evidentemente se generan los problemas que estamos padeciendo. Yo te insisto, lamentable, lamentable lo que está pasando en el SAPAC, y no hablemos de la deuda que tiene. Eso, ahora soy iba. Es muy delicado. El riesgo de que, por el que atraviesan varios pozos, por que les corten la luz, pues la Comisión Federal de Electricidad. También, también, yo te reitero, es muy lamentable, muy lamentable lo que estamos pasando en la ciudad, y pues bueno, ojalá y se tomen las decisiones pertinentes. Yo quisiera pues que se viera que el principal valor que tiene el sistema de agua de Cuernavaca, que es su gente, es la plantilla laboral, es la gente que tiene mucho tiempo trabajando, y que conoce perfectamente bien la red, pero que son impotentes. He platicado con varios de ellos. Yo conozco todavía muchas personas que están ahí, algunos ya se jubilaron, por cierto, pero algunos otros ahí siguen, y la verdad están desesperados. Están desesperados y molestos, porque pues inclusive cuando llegan a hacer algún servicio, a mover las válvulas para redireccionar el agua, han recibido hasta insultos por parte de gente que se desespera por no recibir el vital líquido, y no tienen ellos la culpa. Lo que está faltando, lo subrayo, es que la inversión, que los ingresos del ZAPAC se orienten como deben ser. Y ojalá y primero se tomen decisiones adecuadas, en lo técnico, para que se corrijan los problemas, pero que pues se metan a revisar el tema financiero. Yo creo que ahí la Junta de Gobierno puede pedir una revisión de facturas, por ejemplo, que eso es una revisión de las últimas, en los últimos seis meses, que revisen todas las facturas que se han pagado y que la crucen, si esas facturas tienen raspaldo técnico o de suministro o de mantenimiento que se haya ejecutado. Se van a llevar una gran cantidad de sorpresas. Sí, ya lo anticipaban ahí los regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca. Finalmente te preguntaría, diputado, hoy se fueron 10 legisladores, pidieron licencia. 11. 11. 11 legisladores, hoy solicitaron licencia, se procesó ya esta solicitud. ¿Se frena el trabajo legislativo? No, 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 ya fue aprobado la licencia y lo que toca, una vez que esto se aprueba, es mandar a traer a los suplentes de los compañeros diputados para desahogar la agenda legislativa. No tiene por qué haber ni atraso ni parálisis en el Congreso. Habida cuenta que es un derecho legítimo de quienes están aspirando a volver a tener la confianza de la gente para ocupar otro espacio y por ello están los suplentes. Entonces, hoy no se pudieron traer, tiene que haber un dictamen de la Junta Política para que se les mande a llamar, primero es la licencia, luego se hace el dictamen de la Junta para mandar a traer a los suplentes y posteriormente a ello, después de la votación, se les cita para que ocupen la curula. Bien, ¿qué vamos a estar pendiente? Salvador, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo el público. Gracias, diputado. Gracias. Javier Bolaños, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta Política de Gobierno. Nos regresamos.